Mi papá es productor musical y todo empezó porque, claro, él me llevaba para el estudio y yo lo veía y todo eso, ¿no? Y después cuando yo aprendí que podía hacer música por mi cuenta, yo empecé a hallarme, a buscarme por ese lado y había una escena muy grande de rap en ese momento. Y en ese momento era muy difícil conseguir un estudio casero. Y me acuerdo que fue el boom de los estudios caseros en Caracas y tal, y tal. Y entonces había un chico en Altamira que se llama Oma, que somos muy buenos amigos, que si me llega a escuchar le mando un saludo. Un saludo. Oma, perdón. Oma. Y Oma tenía un estudio que yo me acuerdo que él me inspiró a mí demasiado porque yo decía, ¿cómo carrizo este pana graba en su casa? Sí. ¿Me explico? Porque este amigo, mi mejor amigo, iba para su casa, pero él nunca me llevó, pero él iba para su casa a grabar y él se venía a mí y me contaba las historias. Y yo decía, diablo, ¿pero cómo este pana graba en su casa? Sí, sí, sí. Y empecé a buscar en internet, ey, 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 ey. Y así fue y empecé, al principio empecé haciendo como pistas electrónicas. No, porque, no sé, era como que haciendo pistas con el teclado y todo eso. Después fui entendiendo la escena del hip hop y empecé haciendo hip hop y fue que empecé ayudando a este pana, a Mito, a Luigi. Y después empecé a ser el chico que hacía los coros. Ok. Yo era el pana que hacía los coros. O sea, ¿te venía un rapero contigo? Ah, pero yo me cogí un coro, bro. O yo me iba para las plazas y de repente andaba con un rapero y yo me iba con mi guitarra y hacía los coros. Es un talento distinto, ¿no? El hacer coros a hacer una canción de rap. Sí, totalmente distinto. Muchos raperos batallan mucho con ese tema del coro, ¿no? Sí, exacto. Porque hay que ser, un coro es un coro. Me explico, un coro es un coro. Y me di cuenta que me gustaba lo que hacía y empecé a hacer un proyecto. Entonces hice mi primer EP que se llama Paracaídas. Todo este... ¿Armaste tu estudio casero? Sí, todo. Todo, todo. Tenía mi micrófono M-Audio, 80 dólares. Tenía mi... ¿Qué micrófono era? Era un M-Audio, no sé qué versión. Está todo rayado y todo el micrófono. ¿Pero USB? No, condensador. Ah, ok. Condensador, condensador. Pero tenías tu interfaz. Tenía mi interfaz. Tenía mi Fast Track de M-Audio. Tenía mi... Todavía los tengo. Todos sus objetos todavía los tengo. Y empecé a grabar. ¿Cómo empezaste a aprender? ¿Le preguntabas a tu papá ciertas cosas o YouTube o...? YouTube. YouTube. Yo me acuerdo que estaba en un dilema con lo del autotune. Yo decía, diablo. ¿Cómo? ¿Por qué la gente suena así? Yo no sabía que era autotune. Yo decía, pero diablo, ¿cómo la gente suena así? ¿Cómo la gente suena así? ¿Cómo la gente suena así? ¿Cómo? ¿Qué carajo es? Y preguntaba. Y nadie me decía. Nadie me decía. Hasta que un día un pana me dijo, no, bro. Eso se llama autotune. ¿Yo qué? Empecé a buscarlo. Crackeé. Bajé. Crackeé. Todos los programas que tenía eran crackeados. Increíbles. Y uno se pasaba el dato con cierta persona. Hubo un momento cuando se me dañó mi interfase. Conocí un gran amigo mío. Que hoy en día hacemos pistas juntos, la verdad. Y él me dio tips. Mira, ¿sabes qué? A la voz. Pon una compresión. Vamos a ponerle aquí una ecualización. Entonces, fui empezando a aprender cómo se grababan voces. No nada más era la línea, digamos, el lead, sino los apoyos abajo, los backing, los feelings. Entonces, empiezas a entenderte a ti mismo cómo es tu propia voz. Y cómo te gusta tener tu propia voz. ¿No? Y me imagino también que de cada consejo que te dan, vas agarrando lo que realmente favorece a tu voz y lo que no, ¿verdad? Claro, claro. Para cierta voz, pues a lo mejor cierta ecualización le va a funcionar, pero para la tuya no. Exacto. Y cada quien sabe cómo quiere ser escuchado. Cada artista tiene su propia salsa, ¿no? Pero sí, qué buenos momentos, hermano, la verdad. Eran buenos momentos porque eran muy genuinos. Todo era muy genuino. Todo era muy libre. Éramos libres. Éramos totalmente... Gracias a Dios. Pero en ese momento había un furor, unas ganas. Sí. Me explico. Y cuando hay ganas, se hacen buenos amigos. Se hacen amigos que hasta el sol de hoy están. ¿Quiénes eran tus referencias en esos primeros momentos? O sea, ¿quién seguías? ¿Quién te gustaba lo que hacía? ¿O cómo? ¿Quién quería ser cuando empezaste? Mira. Fíjate que en ese momento, como te había comentado, había una escena grande de hip hop. En ese momento estaba Canservero, estaba Pache. Estaba un grupo de cara que se llamaba Sobre Snaz, que eran buenísimos. Había muchos raperos que estaban pasando y creo que a nivel lírico, Canservero me ayudó. Uno me ayudó mucho para surfear ciertas olas de la vida. Y dos, artísticamente aprendí mucho de él, ¿no? De su forma de escribir. Coldplay. Yo también escuché, yo empecé, la verdad, cantando en inglés porque yo pasé de 10 años de mi vida afuera de Venezuela. Entonces, se me daba mejor en inglés que en español. Y yo consumía mucho lo que pasaba afuera. Coldplay siempre ha sido una gran referencia para mí. Daft Punk, en ese momento. Keen, no sé si te acuerdas de ese grupo que se llamaba Keen. Oasis. Google Dolls siempre fueron unas grandes referencias. Entonces, yo, claro, yo he combinado. ¿Cómo puedo combinar yo esto con lo que está sucediendo en la escena del hip hop por acá? ¿Cómo hago para emerger todo lo que me gusta? Y lo que la gente está consumiendo ahorita. Y así fue. Sí. Así fue. ¿Qué tanto crees que ayuda lo que es afuera de la música? Por ejemplo, la canción de la de Me Rehuso. Veo que la historia es que se la habías dedicado a alguien que se quedó en Venezuela. Y ese tipo de historias enriquece y le da un significado mucho más fuerte a la canción. ¿Qué tanto crees que eso ayude en general al arte? El tener este tipo de historias que justifiquen o enriquezcan una canción. Mire, yo creo que es muy importante. Una semilla creo que es muy importante en el arte. Cada quien hace la música en su propio estilo. Para mí es muy importante tener esa semilla. Yo necesito tener una conexión personal con lo que yo estoy haciendo. Porque también te permite compartirlo con mucho más emoción. El decir, mira, hice esto. Y el encontrar un argumento de por qué lo hiciste. Claro. Porque tienes de qué hablar. Claro, exactamente. Tienes de qué. Si no te vuelves como un vendedor de carros usados. Si no tienes sustancia. Porque nada más lo vendes por venderlo. Exactamente. Cuando tienes estos vínculos, estas conexiones, tienes de qué hablar. Y eso. Exactamente. Y directamente hace que promuevas tu música.